Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Caterina Pérez. Hoy tengo para ustedes una receta deliciosa, muy nutritiva, fácil de hacer. Así que les voy a explicar de qué se trata. Es un pastel de chocolate que no va a llevar mantequilla, no va a llevar huevos, no va a llevar ninguna harina que contenga gluten y va a llevar un endulzante natural que ustedes también lo pueden hacer en casa. En este caso, viviendo en Arabia Saudita, ¿por qué no aprovechar de las ventajas que nos brinda este hermoso país? Por ejemplo, Arabia Saudita y bueno, todos los países árabes son productores de esto que se llama dáctiles. Habrán visto, habrán conocido. Si no los conocen, se los presento. Se llaman dáctiles. Esta es la versión fresca de la fruta. Parecen uvas, ¿verdad? Pero son dáctiles y también se puede comer así. Su dulzor en este punto es, digamos, como una fruta normal. Digamos, un dulzor de una manzana, como de una pera. Ok. Cuando esto se seca, se convierte en esto que ven aquí, que son ya tipo las higos o tipo las pasas, pero ya están bien sequitos. Y tenemos la harina de avena. Esta harina yo la he comprado así, pero también se puede moler el garbanzo que ustedes normalmente utilizan para hacer una menestra. Es especial para rellenar pasteles. Esta receta es muy nutritiva, saludable. No vamos a utilizar la nata o la crema de leche. Tampoco vamos a utilizar huevos. Así es que vamos a utilizar solamente el único elemento es el chocolate, la avena y también un poco de maicena para espesar. Fíjense. Ok. Entonces lo voy a colocar al refrigerador por unos 20 minutos antes de aplicar sobre el pastel. Ok, amigos. Momento de sacar los pasteles. 3. Ok. Ya están. Aquí tenemos uno. Acabo de probarlos que ya están cocidos. Ok. Entonces ahora sí vamos a desmoldar. Rápidamente. Voy a preparar mi vertical. Así el pastel tiene una caída no tan brusca. Ahí. Y ahora el otro. Tiene un aroma delicioso. Ok. Entonces ahora siguiente paso. Quitarles el papel. ¿Dónde está el otro que no lo veo? Uno. Uno. Otro. Listo, amigos. Aquí está el pastel. Espero que les haya gustado la idea que les haya servido. Como han visto, es un pastel muy nutritivo. No tiene azúcar. Eso es lo más importante. Y hemos utilizado el azúcar que nos ofrece el táctil. Lo hemos utilizado cocido. Lo hemos utilizado licuado. Amigos, ¿cómo están? Acabo de grabar un video. No me van a creer. Ay, ay, ay. Miren. ¿Saben qué? Primero les quiero decir por qué he hecho este video. Mi esposo compró esto que ven aquí que son los táctiles. Ok. Les voy a mostrar. Vámonos por aquí. Mientras sostengo mi pastel aquí. Miren. Bien. Estos son los táctiles. Entonces compró frescos. Ok. Me dijo vamos a probar los frescos que siempre los hemos probado los que ya son maduros. Que vienen así. Ok. Que vienen así que parecen higos secos. Parecen higos secos. Pero en realidad son táctiles. La fruta original es esta. Que vienen unas ramitas de varios tipos. Uvas igual varios, varios, varios. Bueno, yo he arrancado del tallito estos frutos. Luego esto cuando se seca se convierte en estos de aquí. Y el pastel que he realizado para no echar azúcar ni tampoco ningún edulcorante ni tampoco inclusive el azúcar morena ni inclusive el azúcar de coco. Hemos endulzado con este producto, con este fruto que cuando está digamos así bien deshidratado pues acumula una gran cantidad de su azúcar natural que vendría a ser la fructosa. Ok. Pero que al final de cuentas es natural. No ha sufrido ningún tipo de proceso químico, de blanqueamiento, de molido, de nada. Así tal cual la hemos licuado con todo el cacao. Hemos utilizado kefir. Pueden utilizar ustedes yogur, leche de almendras o leche de soya o leche de arroz o leche de avena. En fin. Pero toda la receta la van a ver pronto amigos. Pero yo estoy muy contenta con el resultado porque miren, miren el interno que tiene el pastel. Y otra cosa, el relleno que ven ahí, la capa de relleno también es una, es un relleno especial porque no tiene la, la nata o la crema de leche. Fíjense, esto es lo que me quedó. No tiene la crema de leche. Vean cómo se solidifica muy bien. Por ende, eso hace de que el pastel, una vez que tiene las capas en medio de cada capa de pastel, no se rebalse. Como ustedes pueden apreciar aquí está recto. No se ven esos faldones que le sale como rollos cuando se está desbordando el relleno. No pasa eso. Entonces también estoy contenta por ese otro buen resultado. Yo que siempre he sido amante del ganache de chocolate. Ustedes saben cuánto me encanta el chocolate, el ganache. Pero el ganache se hace con la nata de la leche. Ahora, hay personas que no pueden comer leche porque tienen problemas con la lactosa o simplemente pues siendo nata de leche es la parte más grasa de la leche. Y para bajarle un poco por ahí, por ese lado del contenido de calorías, pues hemos reemplazado otros ingredientes que también son naturales para poder hacer esta crema. Y el resultado, como ustedes ya lo han visto, es insuperable. Ahora, en cuanto a sabor. El pastel, amigos, el pastel está delicioso. Miren, el pastel está delicioso. Se rompe solito. Tiene un sabor. Háganlo. Háganlo. Háganlo y me cuentan. Véndanlo. Ya van a ver cómo se van a llenar así. Es que está delicioso. O sea, está en su punto ideal. Vean la receta para que me entiendan. Pero, a este pastel, yo le he agregado al final, al momento, antes de colocar al horno, un poco de chispas de chocolate. Pueden obviarle. Ahorita está en su punto ideal de un chocolate amargo. O sea, más tirando, no para amargo, sino un chocolate, se siente su dulce, ¿ok? Se siente su dulce de la fruta. Pero ustedes pueden obviarle. También tiene café. Lo que eso también incrementaba un poquito o disminuía un poco el sabor de la fruta en sí, ¿verdad? Pero aún con todo esto, está en su punto. Está así con su punto de equilibrio. O sea, en su punto de equilibrio. Bueno, amigas y amigos, voy a seguir grabándoles. Tengo ahorita que ordenar todo, porque ahorita exactamente en una hora comienzo con mis clases. Y finalmente voy a hacer otra vez, retomando las clases privadas. Esta vez vamos a modelar una muñeca. Me parece que vamos para acá. Vamos a modelar esta muñeca de aquí. Hijo, ¿qué tal está? Está bueno, ¿no? Uy, ya no hay nada. Miren, este es el plato de mi hijo que se lo acabo de dar. Miren, vacío. Está delicioso. Está delicioso. Bueno, la muñeca que vamos a trabajar hoy es esta de aquí. Así es de que ya les estaré, si se puede, compartiendo una que otra tomita del trabajo. Pero bueno, de momento estamos así, amigos. Ya, 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 ya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Catarina Pérez. Y estoy muy feliz de poderles compartir una receta nueva, muy nutritiva, saludable y esta vez vegana. Vamos a compartirles un pastel de moras. Estos son los blackberries. Vamos a utilizar... Ok, los pasteles están listos para llevar al horno. 55, 50, 55 minutos y listo. Entonces volvemos, amigos, con los pasteles cuando los saque del horno. En unas 50 minutos. Ok, amigas y amigos, llegó el momento de probar nuestro pastel. Aquí tengo mi rebanadita. Voy a seguir probando porque yo ya lo probé. Es una consistencia bien húmeda, bien suavecita, bien espongosito, como pueden apreciar aquí. Está delicioso. Se sienten los pistachos en el relleno del manjar, que tiene un sabor bien delicado. No es redulce al no llevar la leche condensada en estilé. Y se sienten las pepitas de las moritas. Está delicioso. Fíjense. Aquí está el pastel con los tres cortes que he hecho ya. Y exactamente ustedes pueden ver lo que les he descrito. La fruta, los pedazos de mora, las capas del manjate chocolate y el mismo queque de moras. Ustedes pueden ver ahí el color. Déjenme ver si la luz me ayuda. Ahí. Ahí. Ahí se ve. Ahí. Ok. Entonces, bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Espero que hagan esta receta. Como han visto, es muy fácil y sobre todo es un pastel saludable para comerlo todos los días en familia. Al no llevar obviamente el fondant, no lleva mantequilla, no lleva huevos, no lleva ninguna harina que tenga gluten, no lleva azúcar. ¿Qué más podemos pedir, amigos? ¿Qué más podemos pedir? Nada más suscríbanse si les ha gustado la idea. La receta también. Y si tienen dudas o comentarios pueden preguntarme aquí abajo. Los espero a través de mis redes sociales, como Catarina Pérez en Facebook y en Instagram. Estoy como SuperFancakes, amor. Besitos, bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Y que no cayó bien, limpiarla bien. Que todo vaya hacia abajo. Ok, lo mismo aquí. Y ya está listo, ¿verdad? Sí. Así que solo la otra parte. y ya ahora con el blanco blanco ahora ahora con la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!